Escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirá Mi cuerpo no se acostumbra A este amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán Escondidos de la luna No se puede continuar Por desgracia o por fortuna No te dejaré de amar No me importa que murmuren Y que mi nombre censuren por toda la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque no pare la lengua de la alta sociedad Este río desbordado No se puede controlar Si lo nuestro es un pecado No dejaré de pecar Escándalo, es un escándalo 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 ¡Escándalo! 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 No me interesa que te tome por sorpresa, uno de los malignores siempre sigo yo. Si tengo ganas, saco lo que me da la gana, yo soy el que decide sí o no. Si pensar mal no me tiene preocupado, de tu lado no me voy a separar. Pienso diferente, no vivo con la gente y ni manera no la voy a cambiar. ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¡Es un escándalo! ¡Escándalo! 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 ¡Escándalo, escándalo, escándalo! ¡Diga lo que venga!